Muy complicada y los niños o los adolescentes, como en el caso de esta jovencita que hemos visto, de esta adolescente que hemos visto, no es la excepción. Bien, vamos a hablar, lo habíamos anunciado también, del tema del bullying, a propósito que ya se ha iniciado el año escolar y se siguen reportando estos casos de violencia entre escolares. Ahí está colocada la producción muy bien las cifras que ha revelado el propio sistema CICB, nuestra plataforma que ha instalado el Ministerio de Educación, donde señalan que hay más de 230 casos ya de violencia a escolares en lo que va del año. Si lo acabamos de iniciar, ¿no? Todo el mundo se pregunta eso, pero si lo acabamos de comenzar, acabamos de comenzar las clases escolares y ya estamos con estas estadísticas. Estamos con la psicóloga y psicoterapeuta María Lourdes Cáceres. María Lourdes, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, Luis. Buenos días. Gracias. A ver, siempre se habla de este tema, ¿no? Y los niveles siguen en aumento, pese a las campañas que se hacen, pero ¿cuál consideras que es lo más importante al momento de abordar este tema del bullying? Comenzando, primero te pido por los propios chicos, entre los estudiantes, a ver. Correcto. Sí, lo más importante del bullying es conversarlo, es hablarlo, es no taparlo, visibilizarlo en todas sus formas. De esta manera la sociedad también va a cobrar empatía o va a concientizarse más sobre este problema que nos aqueja a todos en realidad, porque recordemos que las consecuencias psicológicas de un chico que ha sufrido bullying no se quedan ahí. Esto se traslada a toda su vida, incluso adulta. Yo he tenido pacientes, adultos ya, que recuerdan con gran dolor sus etapas escolares en las cuales fueron víctimas de bullying. Y esto les genera muchos problemas no solamente académicos, sino profesionales, sociales, en su propia salud, ¿no? Ansiedad, depresión, fobia social, problemas por ejemplo de alimentación, trastornos de sueño. En general es un problema bastante serio que deberíamos todos como sociedad abordarlo. Y a raíz de lo que está mencionando y por su experiencia, de todos estos casos que usted ha podido analizar, por ejemplo, encontrar un patrón, algo que marque, que sea, digamos, repetitivo, constante, ¿cuál sería? En general, lo que sucede muchas veces es que, digamos, los chicos que se convierten en agresores, son chicos que tienen perfiles psicológicos, digamos, que puede ser que no tienen la atención de los padres, que se sienten solos, que no han sido, digamos, que no les han puesto límites en su educación o que además tienen mucha impulsividad, ¿no? No controlan esa impulsividad. Hay que recordar que los adolescentes en general tienden a ser impulsivos porque su lóbulo frontal aún no está completamente desarrollado. Por lo tanto, es posible que sean impulsivos. Pero ahí venimos nosotros, los padres, la sociedad, los maestros, para ir regulando todas estas situaciones, ¿no? Tenemos que entrar todos como una sociedad preocupada por el bienestar de nuestros hijos. Y quizás ellos mismos han sido maltratados también, ¿no? Así es, exactamente. Eso también es un factor, ¿no? Familias maltratadoras, evidentemente, pueden generar chicos que maltraten a los demás, ¿no? Pero a veces no están tampoco desde ese punto de vista, sino que también sus personalidades, sus perfiles, los ayudan, digamos, ¿no? El entorno social también en donde se desempeñan, donde se desarrollan, también juega un factor importantísimo, el contexto, ¿no? En donde ellos están. Y en ese caso, hablando de los maltratadores, ¿no? Estos chicos que abusan de los otros, de sus compañeros. ¿Se les lleva terapia? ¿Se les acompaña? ¿Mejoran? ¿Evolucionan? ¿No? ¿Cómo se da ese proceso? Efectivamente, nosotros, como padres, si nosotros vemos que nuestro hijo está cometiendo estos actos, primero no debemos negarlo, ¿no? Debemos tener la certeza que, efectivamente, puede ser que en algún momento nuestros hijos estén en uno o en otro rol, ¿no? Porque se da el caso de los padres también que salen a ultradefensa de ellos, ¿no? Mi hijo no es así. Exactamente, exactamente. Ese es un factor importantísimo, que los padres aceptemos que también podemos habernos equivocado, que los chicos también se equivocan y acompañarlos en un proceso terapéutico, también cambios de hábitos dentro de la casa, el colegio también un acompañamiento. Por la parte del agresor, evidentemente, hay que hacer un gran trabajo para prevenir que esto siga avanzando. Pero la parte del agredido también, ¿no? Ese es un punto también importantísimo. Es decir, que los padres estén alertas a los síntomas que los chicos presentan, ¿no? Como, por ejemplo, no quiero ir al colegio, o estoy irritable, tengo miedo, llego con moretones, no sé, estoy muy lábil emocionalmente, eso quiere decir lloro, ¿no? Tengo miedo de socializar con otras personas, ver si hay cambios también en su récord académico, ¿no? O chicos que eran muy alegres y de pronto se vuelven absolutamente introvertidos. Es decir, hay síntomas que a nosotros nos van alertando de que algo está pasando en nuestros hijos, ¿no? Y tanto de uno como de otro, actuar. Y en ese caso en particular, para seguir abundando, ya en el caso de estos chicos que sufren el bullying, ¿no? Así es. ¿Cómo se maneja esta situación con ellos? Claro, primero, lo primero que yo mencionaba cuando empezábamos a conversar esta mañana era tener que hablarlo, ¿no? Decirlo. Y aquí mi recomendación es a los chicos, a los jóvenes, que si bien es cierto, la gran mayoría del bullying está en la etapa adolescente, ¿no? De seis de cada diez están en la secundaria, pero es necesario que los padres también tengan una apertura de comunicación con sus hijos, ¿no? Les den este espacio seguro para que ellos puedan comunicarse con sus padres. De diálogo. Exacto, ¿no? O con sus profesores para que puedan informar de estos temas. Porque quiero que sepamos algo bien claramente. Y es, el chico solo no va a poder manejar esta situación. O sea, no es que los padres digan, tienes que volverte fuerte, tienes que saber defenderte, ya va a pasar, minimizar el problema. No va a solucionar. Esto tiene que visibilizarse. Y desde ese punto de vista, también como bien mencionabas, tenemos el CICB, ¿no? O sea, es una plataforma del Estado que nos permite a nosotros ingresar todas estas circunstancias y que permitan ayudarnos a protegerlos. Claro, y ese punto que mencionaba, doctora, es importante, ¿no? Porque el niño de repente, abusado por su característica, ¿no? Tiene miedo. Y aparte, el otro, el maltratador, también ejecuta esa situación, ¿no? O te amenaza para que él no diga. Entonces, romper con eso para él puede ser muy complicado. Y si no encuentra un soporte, una ayuda, un auxilio de parte del profesor o de los directivos o de sus propios padres, entonces, él también se siente, obviamente, desamparado, ¿no? Y aquí también quiero agregar a un factor importante que son los testigos, el entorno, ¿no? Quiere decir que en una situación de bullying hay un agresor, un agredido, pero hay testigos, los amigos, los que están ahí, el grupo, los compañeros. Y ahí es donde yo quiero hacer un gran énfasis también. Los compañeros tienen que hablar, tienen que perder el miedo. Muchas veces, por la necesidad de ser aceptados en los grupos, se quedan callados. Por miedo, por amenazas, se quedan callados. O porque prefieren no meterse, ¿no? O porque sus padres les han dicho, no, tú no te metas, tú deja nomás que las cosas pasen. Pero el silencio los vuelve cómplices, ¿no? Y el silencio hace que estos chicos, los agresores, sigan agrediendo. Hay un punto que mencionaste y es que decías la personalidad. Sí, generalmente, el agresor va a ejercer violencia, ya sea física, psicológica, ciberbullying, sexual, ¿no? O diferentes tipos de modalidades sobre chicos o chicas que consideren que son diferentes, que no saben defenderse, que de repente son muy callados. Hay mucha discriminación también y eso es un tema muy, muy importante que también tenemos que hacer hincapié en nuestra sociedad, ¿no? La discriminación sigue y continúa en todos lados, ¿no? Y eso es un factor también que predispone a tener este tipo de situaciones, ¿no? Bien, doctora, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Dónde la podemos ubicar? ¿En sus redes sociales? Sí, en mis redes sociales, en el Instagram, como psicóloga María Lourdes Cáceres, en Facebook también, ¿no? Y en el Centro Psicológico Diagnóstica también, en Zaporja. Perfecto, muchísimas gracias por estar aquí y tratar este tema tan importante. Vamos a una pausa rapidísima y volvemos con más aquí en Alía.